y si se cae la pagina? todo va a salir bien me voy a dejar libre el viernes ya te dije no te dije no te dije no te dije te dije ween a go que ween? hasta las 8? oh yo entro ahora y de ahi para la casita a fumar yerbita yo tengo una ventana ahora y entro a las 11 ah bueno te queda poco por lo menos a las 11 de la noche pero weon andate pa la casa no puedo vivo la concha de tu madre